Muy interesante aquí entre amigos, platicar y todo, porque ¿qué cree? ¿Se ve a usted pronto de vacaciones? ¿No sabe cómo dejar de botar ese dinero en cositas que no necesita? Bueno, ahí él nos viene a decir todo ello. Exactamente. Saludos muchachos, muchas gracias por la invitación nuevamente. Feliz de estar acá otro lunes. Lindo, ya estamos en verano. Eso ya. La gente se empieza a desesperar, el calor a 100 grados. Yo pensé que ibas a decir otra cosa. O sea, la gente se empieza a desesperar. A desesperar, exacto. No, sí, se empieza a quitar toda la ropa. A sudar, sí, pues obviamente, a sudar la gota gorda, ¿no? Y los niños de vacaciones. Imagínense, los chiquitos brincando en la casa desesperados que no saben qué hacer y la mamá menos. Pues mira, hay muchas cosas que se pueden hacer inteligentemente para ahorrar durante estas vacaciones de verano. Algunas personas ya se habían programado y tienen sus boletos de avión comprados desde enero. Por ejemplo, mi hermana es una. Ella desde enero ya sabe para dónde se va a ir en junio. Boletos comprados, equipaje pagado, estadía. Entonces, ¿qué sucede con eso? Que al hacerlo de esa manera, pues estás ahorrando porque estás pagando una tarifa más baja. Desafortunadamente, hay personas que esperan, ay, vamos a ver cómo me siento en junio y voy a ver entonces para dónde me voy. Desafortunadamente, esa manera de pensar hace que gastemos y gastemos de más. Entonces, las recomendaciones son planear un presupuesto, ¿sí? Y unirse en familia desde el inicio del año, ver cuántos, qué dinero, qué ingreso tiene toda la familia en total anualmente. Y por lo menos guardar mensualmente de todo lo que ganan cada uno el 5%. Y van ahorrando y van guardando en una cuenta o lo meten en un sobre y el sobre lo meten en una caja fuerte y la caja fuerte abajo de la tierra. Oiga, eso me ha gustado, Ay, ¿por qué sería así más sobre todo? Sí, porque se supone que no tenemos que tener acceso a eso, ¿sí? Entonces, ya cuando llegue el día, ya tienes el dinero de los pasajes, ya sabes cuánto te vas a gastar y no van a estar medidos, que ese es el chiste, ¿no? Y si de plano no puedes salir del país, pues hay vacaciones que puedes tomar manejando, te puedes ir a otro estado, te puedes ir, aunque ahora, pues obviamente la gasolina está cara. Casi 7 dólares, amanece esta mañana. Casi 7 dólares, desafortunadamente estamos en tiempos de complicados, ¿no? Y obviamente tenemos que ser inteligentes. Ahora, cada ciudad aquí en Estados Unidos, especialmente aquí donde estamos en Los Ángeles, en el condado de Los Ángeles y sus ciudades circunvecinas, cada ciudad tiene una página web donde ofrecen actividades para los niños en el verano. Sí, sí, sí. Claro que sí. Entonces, las madres pueden ir a la página, vamos a decir, de la ciudad de Downey, de la ciudad de Downey o de Pico Rivera o de Monterrey Park y ahí ponen las fotos de los niños en la piscina, los horarios y todo esto es gratuito. Los cursos de verano, ¿no? Los cursos de verano, es gratuito, no tiene que pagar absolutamente nada. Por eso, si es que estamos hablando que la persona o la familia tiene pues ahorita que apretarse el cinturón. Y que somos tan privilegiados aquí en Los Ángeles que tenemos la playa y no una, varias, tenemos ríos, podemos llevar la carpa, la maca, los bosques. Entonces, se hacen como un poquito más económicas las vacaciones. Pienso que este año tenemos que ser muy precavidos con lo que estamos haciendo con el dinero. Por ejemplo, estaba yo haciendo cuentas, una taza, un vaso de café de una marca popular que todo mundo conocemos, ¿verdad? O sea, diariamente, así te compres uno, son cuatro quince, cuatro cincuenta que te gastes cinco dólares al año, ¿qué ven? Ah, no, no, no. ¿Cuánto sería? ¿Mil dólares, mil quinientos dólares? Haz la matemática y eso que le haces nomás de lunes a viernes. Ahora, si le agrega los otros dos días de la semana de comprar un café de esos, pues es mucho más. Mil quinientos dólares. Pero no contaba con mi astucia, como dijera, el chapulín colorado. Ya el abogado José Jordán ya nos ahorró 200 dólares, fíjate bien, 200 dólares en eso. ¿Cada tarjetita tiene 200 dólares? Ah, sí, nada más. Ah, me maté. Bueno, yo llegué tarde al merengue porque... ¿Dónde estabas? No, no me tocó tarjeta, por Dios. Voy a ir a perseguir al abogado. No, pero sí, la verdad, sí, muchas veces que estamos en el café, que un dólar, ese dólar hace mucha diferencia cuando estás consecutivamente pagando todos los días. Las fugas de dinero, muchachos, las fugas. Yo era un poco antes de crear conciencia en lo que vienen siendo las finanzas, rápido, se me hacía fácil, ah, tres dólares acá, cinco dólares acá. Cuando un día me senté en un cuaderno y empecé a apuntar, me di cuenta que mensualmente había una fuga como de 800 dólares. Yo creo que así andamos varios, bien desorganizados en esas fugas. Y ese tema que tú has traído en el día de hoy es fabuloso. Sí. ¿Qué te parece, Ailet, si seguimos hablando de no gastar tanto dinero en vacaciones o hacerse inteligentes después de esta pausa? Claro que sí. Vámonos. Ya regresamos. Ailet, si seguimos hablando de no gastar tanto dinero en vacaciones o hacerse inteligentes después de esta pausa.